Comerse la cabeza. Tener la cabeza llena de pájaros. Tener la cabeza hueca. ¿Conocéis estas expresiones? Pues si queréis saber lo que significa, no os perdáis este vídeo. Bonjour les étudiants et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 10 expressions avec le mot «tête » en espagnol. Et n'oubliez pas, si vous voulez apprendre l'espagnol, abonnez-vous à ma chaîne, vous trouverez une nouvelle vidéo chaque semaine. Allez, empezamos! En español, tenemos muchas expresiones con la palabra cabeza. En este vídeo, os propongo ver 10 de ellas. Primera expresión, sentar la cabeza. Esta expresión significa hacerse juicioso y ordenado. Coloquialmente, también la utilizamos para decir que una persona ha madurado. Por ejemplo, después de 40 años, parece que Pablo ha sentado la cabeza. Segunda expresión, comerse la cabeza. Esta expresión significa que una persona le da muchas vueltas a un asunto, que piensa incesantemente en una misma cosa. Por ejemplo, no te comas más la cabeza. El lunes te darán los resultados de la prueba. Tercera expresión, tener la cabeza llena de pájaros. Se dice de una persona que tiene poco juicio y fantasea mucho. Por ejemplo, no le hagas caso a Luis, tiene la cabeza llena de pájaros. Cuarta expresión, estar a la cabeza. Esta expresión significa guiar o liderar un grupo. Por ejemplo, nuestra empresa siempre ha conseguido estar a la cabeza en el desarrollo de nuevas tecnologías. Quinta expresión, meterse de cabeza. Se dice de una persona que se ha metido de lleno en algo, sobre todo en temas de negocios. Por ejemplo, Luis se ha metido de cabeza en el proyecto de energías renovables. Sexta expresión, no levantar cabeza. Significa no recuperarnos de una mala situación o racha, especialmente en temas de salud. También se puede utilizar para referirnos a temas económicos. Ejemplo, a Julián le han descubierto hepatitis. Últimamente no levanta cabeza. Séptima expresión, traer de cabeza. Se refiere a una persona o a una cosa que provoca molestias. Por ejemplo, Este asunto me trae de cabeza. No dejo de pensar en ello. Octava expresión, bajar la cabeza. Significa obedecer y ejecutar sin replicar lo que se nos manda. Por ejemplo, Laura ha bajado la cabeza cuando su jefe le ha dicho que tenía que terminar el informe para hoy. Novena expresión, calentarle la cabeza a alguien. Significa fatigar o cansar a alguien hablándoles siempre del mismo tema. Por ejemplo, ¿Has visto a María? No puedo más. Cada vez que la veo, me calienta la cabeza con el tema de las vacaciones. Décima y última expresión, ser cabeza de turco. Significa achacarle la culpa a alguien eximiendo a otras de su responsabilidad. Por ejemplo, a la presidenta de la fundación la han tomado como cabeza de turco responsabilizándola de todos los errores de gestión de la misma. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta y sobre todo no os olvidéis de ir a mi página web porque allí encontraréis este mismo vídeo, la transcripción, el podcast y unos ejercicios para que practiquéis el tema de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!